¡Suscríbete! O sea, hace dos años En este video les voy a dar un tour por el Disneyland Resort porque mucha gente ubica Disneyland como un parque pero ya no es solo un parque, son dos parques, tres hoteles, un distrito de compras y de entretenimiento padrísimo y hoy les voy a dar todo el tour para que escojan dónde hospedarse, dónde comer y más allá de los parques así que por favor acompáñenme, miren, ahí está la entrada Disneyland Ahí está la entrada de California Ahí está Regina una escultura de arena que hicieron antier porque antier empezó oficialmente el verano en Disneyland y el parque abrió 24 horas, hicieron una escultura de arena y si hacemos un muñeco... Olaf, Olaf el de Frozen, porque ven que canta una canción que quiere estar en el verano entonces hicieron un Olaf de arena Chicos, estamos caminando por Downtown Disney que es como un centro de entretenimiento aquí hay tiendas, restaurantes cines Cines Hay tiendas, restaurantes cines No, está lleno de tiendas no nada más típicas de Disney sino para hacer shopping aparte por si también quieren y pues con el mismo encanto de Disney que todo es divino y todo... música Diversión amigos Disney Dice Alan por el mundo mi amigo Alan Estrada que esta es la mejor tienda para comprar lo que sea de Disney y me voy a atascarla no, vamos, está increíble Música 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 Orejas voy a perder mis flores por un segundo ay, las originales están padrísimas hay sudaderas con orejas también o sea, te pones el gorro y tienes orejas que opinan, chavos estamos Regina y yo tratando de encontrar nuestro perfecto sombrero yo creo que estas son las mías clásicas lo clásico es lo mío Regina está... tengo una de Darth Vader porque me gusta Star Wars luego tengo unas de Yoda que tienen doble oreja orejas doble tienen orejas doble tienen las especiales que están padrísimas que no me puedo poner son orejas especiales de leds güey, no me quedan bien les aprietas un botoncito y durante algunos shows los leds se coordinan con el espectáculo ajá, las lucecitas van igual que el espectáculo entonces, eres un espectáculo en sí también y la gente te toma fotos nada, eso ya me lo inventé Carmen Saray, te estoy buscando cosas de Frozen sin piedad, sin piedad o sea, es una tienda entera de Disney y lo único que hay de Frozen es una varita mágica y un panquecito Frozen es un éxito no hay nada la gente se aperra todo lo que sale no hay nada ahorita me dijo una señora que su hija no se quería poner su vestido de princesa porque quería vestirse de Frozen a fuerza y no hay vestidos de Frozen ¿sabes como nos quedamos? Frozen Frozen ese chiste es de Alan Estrada ¿ustedes creen que sea demasiado? está muy discreto ¿quieren cosas de Disney para su hogar? aquí venden todo una espátula para la cocina trapitos y de las cosas para hacer hot cakes también venden como hot cakes en forma de Mickey este, ¿qué más? trapos de cocina trapos venden, miren qué bonito le diste para, para, para una carne asada mira, 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 ve hasta venden este salero hasta tortilleros venden no es cierto tortillero de Mickey las cosas calientes como Mickey son bebés con su cobija ve Ariel bebé el caballito de Hércules bebé como se llama Pegaso bebé Soli bebé ya entendieron que son bebés venados, bebés Winnie Puss, bebés todos son bebés Plutos, Plutos Winnie Puss, Winnie Puss Regina, Regina Salan Alan, Salan tigres, tigres oigan, ¿qué creen? les compré unas orejas de estas de Disneyland se las vamos a regalar a la gente de Alan por el mundo Regina, es un regalo de Regina se las vamos a regalar con todo el cariño del mundo está bien fácil pero hasta que terminen todos los videos de Disneyland Resort les voy a decir cómo ganárselas obviamente la trivia va a estar ahí en la página de Alan por el mundo y se las vamos a enviar pero tienen que verlo todo porque si no no van a saber qué soy una vanidoso fíjate cómo me estoy viendo todo el tiempo en la camarita a ver cómo me veo yo hago lo mismo yo hago lo mismo ya les llevamos su souvenir ay wey viajeros les vamos a dar unos datos muy interesantes desde que Disneyland abrió en el año 55 lo han visitado 700 millones de personas nosotros somos el 701 este no y también en Disneyland trabajan 26 mil empleados que no se les llama empleados se les llama miembros del elenco porque el señor Disney así lo quería y hablan 30 idiomas diferentes así que si vienen y no hablan inglés no se preocupen seguro alguien les ayuda ahorita que llegué a la caja de la Disney Store este no sé dónde eres de México ok ven te ayudo no sé qué y todo en español entonces está increíble si aquí muchísima gente habla español y muchos otros idiomas ah tienen unas banderitas su nombre y unas banderitas y las banderitas les indican los idiomas que hablan por si quieren también practicar sus idiomas no o sea claro como el chino y japonés que los dominamos si miren esta tienda de ahí esa ahí puedes construir tu propio auto a control remoto diseñado por ti se llama Ride Makers y es de los mismos de Build-A-Bear donde haces tus propios osos pero aquí haces tu propio coche a control remoto entonces primero escoges tu coche luego lo tú mismo lo armas y después lo pimpeas ajá lo pimpeas o le pones el color si quieres que sea de Capitán América de Spiderman está increíble y tienes tu coche a control remoto si está bien chido y si los coches no hacen ustedes pues los osos aquí hay el Build-A-Bear que aquí pueden hacer su propio oso de peluche puede ser oso puede ser gato puede ser zorro puede ser ¿qué más? unicornio hay de todos los colores les puedes poner sonidos les puedes poner nombres los vistes está increíble y de hecho ¿vistes? 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 ¿a quién vistes? este y les puedes poner en el Disney Store venden disfraces para tu oso o sea venían un disfraz de Monsters Inc que le puedes poner a tu oso y ya la bella y la bestia en lego y aparte yo tengo un amor muy especial por la bella y la bestia porque mi papá hizo la bella la bella la bella la bestia en teatro entonces la vive chiquita todos los domingos durante dos años entonces ahorita me causó mucha emoción una de las ventajas del Disneyland Resort es que todo está a distancias que pueden caminarse incluyendo los tres hoteles Disney el Hotel Paradise Pier el famoso hotel Disneyland con sus cuatro diamantes al servicio y restaurantes galardonados y el increíble hotel donde nos hospedamos este es nuestro bonito hotel el famoso se llama Grand Californian Hotel & Spa ay viste mi inglés y la verdad está bien padre es el mejor de los tres hoteles Disney y tiene pase directo al parque entonces está increíble es el primer hotel en América que está literal adentro del parque en este caso el California Adventure también junto con el hotel Disneyland es uno de los dos que tiene servicio cuatro diamantes de la triple A o sea que son buenísimos 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 su servicio y parece como si estuvieras en un campamento o sea me siento de niño chiquita en campamento porque hay como cosas de madera y tiene unas piedras enormes y una albercota y neta hay un súper buen ambiente está bien padre y hasta un tobogán hay casi mil habitaciones y ahorita les vamos a enseñar la nuestra viajeros bienvenidos a mi cuarto este es mi cuarto la verdad está bien padre mi cama mi cama y como les dije este es el primer hotel en América que literalmente está adentro del parque de diversiones mi balcón ahí ese es el parque Disney's California Adventure y ahí veo a la gente y veo los juegos y veo todo está padrísimo vamos a hacer la prueba del colchón ahora voy al cuarto de Regina que está ah me cacho me cacho no entres enséñame tu cuarto bueno ven hace un calor hermoso y ese close up que les voy a enseñar las amenidades Disney crema no acondicionador de Disney Resorts y todo es marca Disney Disney Girl in California y todo huele como a te digo como a este sentimiento de campamento en el bosque una ventaja de hospedarse en uno de los hoteles Disney es que tienes horas extras que ellos les llaman magic hours o horas mágicas entonces puedes entrar antes que los demás al parque generalmente una hora antes entonces te levantas más temprano y entras antes que nadie si pues a eso venimos no ya se duelmen temprano y entramos mucho antes y no nos tocan colas y está increíble y el hotel está de verdad no saben lo bonito además puedes pagar con tu llave puedes pagar en distintos lugares y los con tu llave si con la llave con el tag y también en las tiendas de los parques que compres cosas para no andarlas cargando le dices que te las manden al cuarto y te las traen como mis orejas de mini que están ahí vamos a comer oigan llegó la hora de comer y les digo algo nos recomendaron mucho este sitio hicimos como media hora de fila no les miento para comprar un sándwich creo que si este pero se ve buenisimo miren la cerveza solo porque estamos en disneylandia prueba prueba por favor prueba es que no tengo un cubierto espero si esta bueno wey pero esta mejor lo de Belmondo es la neta porque Belmondo es la hostia oigan tenemos una invitada que nos cayó de sorpresa miren 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 no jamás te ay eiza que la amo que la adoro y que esta triunfando en Estados Unidos y que va a ser la mujer mas famosa y te sale en un traje de baños y cafecito con una víbora así que se ay no te soporto estamos aquí comiendo sándwich oye manden un beso a la gente de Alan por el mundo les quiero mucho y no dejen de ver todos todos los capítulos de Alan por el mundo aquí termina este capítulo de Alan por el mundo si les gusto comenten suscríbanse compártanlo denle like y todo eso y ya saben disney rocks nos vemos los siguientes capítulos ya les enseño los parques y todos los tips para que no se pierdan nada nada absolutamente Regina esta comiendo pero mira de desesperado no es guaca ya ya puedes comprar el tema de Alan por el mundo en iTunes y Google Play tengo lista la maleta